Las orientaciones reconocen una serie de medidas generales y específicas desde el momento de la muerte hasta la disposición final del cadáver, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del COVID-19. Estas se encuentran dirigidas a las entidades y al personal responsable y competente. En principio, las orientaciones buscan que tanto el sector salud, funerario y las entidades territoriales más autoridades locales realicen la coordinación, aislamiento y planeación, frente al manejo seguro y gestión del cadáver. Básicamente es esto. Uno, se debe utilizar una ruta muy corta para la inhumación de la persona. Dos, la inhumación puede hacerse en tierra o en bóveda. No se habla de que sea estrictamente alguna. Tres, no puede ingresar nadie al cementerio. Con el dolor grande que uno sabe lo que eso significa para la familia, pero nosotros nos dicen no puede ingresar nadie. Solamente ingresan los miembros de la funeraria porque traen sus trajes de bioseguridad y los empleados del cementerio que también tienen todo el traje de bioseguridad. Una vez se hace la sepultura en tierra o en bóveda, el cementerio tiene que empezar un proceso de desinfección. Esa desinfección se hace buscando la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. Por medio de las redes sociales ha generado un rumor y críticas frente a los procesos que se han realizado con algunos cadáveres que han llegado al Campo Santo en este tiempo de COVID-19 y el capellán del cementerio central aclara sobre los protocolos que se han realizado. Si en el caso tal las personas ven que se ingresan en la noche, o sea, no se ingresan en la noche porque se esté ocultando unas exequias, nunca, sino porque el mismo ministerio dice que apenas se dé la información de que la persona muere, inmediatamente se tiene que sepultar. Y puede ser las 7 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora que sea. Segundo, que no es cierto que el ministerio diga que solamente tiene que ser cremaciones. No es cierto. ¿Por qué? Porque sería ilógico que el ministerio diera una orientación sabiendo que esos hornos crematorios no existen en todo lado. Tercero, que sería algo muy lógico, muy irracional, no tendría sentido, que nosotros como cementerio, sabiendo que tenemos entes de control, nosotros vayamos a hacer una acción de esas. Se destaca además que en pro de la salud pública son estriptas las medidas de bioseguridad, de precaución y para garantizar las condiciones de trabajo y de operación.